Creo en ti Jesús, lo que harás en mí, una vez más Creo en ti Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios Apláudele por favor Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia, vas a sentir tu poder, a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, lo que harás en mí Creo en ti Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Música Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagrosos de Dios En este lugar de tu presencia Hace suerte amor a los que están aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús Por lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Creo en ti Jesús En lo que harás en mí 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 Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Aleluya 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 Aleluya